Esta es la historia de Melitón Meli, 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 meli no Melitón pegaba y cuando pegaba tumbaba y a caído pateaba Lleguas brutas montaba y amanzaba Melitón Melitón corría en las carreras confiado Porque siempre con botino daba aceite de resino a su caballo perchero Y corría a propulsión ¿Purgadón? Meli, 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 meli no Imagínense, caballo perchero y purgadón pues corría a propulsión Si lo alcanzaban, lo dejaban ir Una vez agarró la borrachera Melitón Invitó a todos los presentes del salón Les pagó la tomadera y también la comedera Y la cantina se robaron con los valles y firmó Meli, 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 meli no Meli, 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 meli no ¡Quieto! 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 ¡Quieto, mi porcelo! ¡Eh! ¡Se rayó el disco! ¡Eh! ¡Cácaro! ¡Ya se rayó el disco! ¡Uh! ¡Uh!